¡La gloria a tu Dios! ¡Pénsa que el poder ha llevado a los cielos! ¡En esta hora, Señor bendito tu nombre! ¡A Dios, amén, amén, a Dios como tú, Señora! ¡Oh, Dios bendito, Dios de la gloria, Señora de la gloria! ¡Oh, aleluya, Señora, el poder de Dios! ¡Vamos! ¡Oh, hasta hay una biesa llena de Dios! ¡Hasta hay una gracia llena del Espíritu Santo! ¡Aleluya, el santo que endala la gloria a Dios en esta hora, gloriosa! ¡Oh, bendito es el nombre del Señor! ¡Aleluya, Espíritu Santo y fuego! ¡Espíritu Santo y aleluya en esta hora! ¡Oh, gloria a Dios, gloria a Dios en esta hora, santo de Dios! ¡Oh, la bajanda, la más treme, que le iré! ¡Oh, la bajanda, la más sana, a la que endala! ¡Oh, gloria a Dios en esta hora! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios en esta hora, Señora! ¡La gloria es para ti, Señora! ¡La gloria te pertenece en esta parte! ¡Oh, gloria a Dios en esta hora, gloria a Dios, Señora! ¡Oh, bendito es el nombre del Señor! ¡Oh, bendito es el nombre del Señor! ¡No, ios, bendito es el nombre del Señor! ¡Oh, bendito es el nombre del Señor! ¡Oh, bendito es el nombre del Señor! ¡Oh, bendito es el nombre del Señor! ¡Aleluya, Señor te pertenece en esta tarde! ¡Oh, gloria a Dios en esta hora! y el mal está con nosotros, y el mal está con nosotros en esta hora, bendito el va a sufrir, el enviará alimento, gloria a Dios, el enviará el pan, gloria a Dios, aleluya, santo, gloria a Dios en esta hora, bendito es el nombre de él, él es el que toca corazones, él es el que envía la bendición, él es el que envía el pan de cada día, oh bendito es el nombre del Señor, reciba la gloria Señor en esta hora, oh bendito es el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya Señor, que bendecimos, gloria a Dios en esta hora, bendito es el nombre del Señor, aquí está el poder de Dios, aleluya, aquí está la presencia de Dios, oh bendito es el nombre, vamos llénate en esta hora, bendito es el nombre del Señor, llénate de la presencia de Dios, llénate de la bendición de Dios en esta hora, gloria a Dios en esta hora, bendito es el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor, gloria a Dios Señor, porque de dónde vendrá nuestro socorro, mi socorro viene de Jehová, que avisa los cielos y la tierra, hermano, él no da a tu pie al rebaladero, ni se dormirá el que te muerde, oh Dios amado, aleluya Señora, él se hace presente a tu vida en esta tarde, oh gloria a tu nombre Señor en esta hora, vamos no retengas lo que Dios te dé en esta hora, no lo retengas, gloria a Dios, él quiere hacer cosas grandes en tu vida, él quiere hacer cosas grandes en tu vida, él quiere llenarte, él quiere, gloria a Señor, bendecirte en esta hora, vamos no retengas lo que hay lágrimas, si hay algo en tu corazón en esta hora, vamos gloria a Dios, aquí está Jesús de Nazaret, gloria a Dios en esta hora, bendito sea tu nombre Señor, bendito sea tu nombre Señor, bendito sea tu nombre, 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 ¡Sale más andalada! ¡Miseradena, joven fluido! ¡Me he envejecido! ¡Gloria mía! ¡Que no me he conocido justo desamparado! ¡Ni su descendencia que mendigue paga! ¡Oh Dios amado! ¡Señora, ya iba tú, Señor, tu pueblo en el desierto! ¡Empezaron a murmurar! ¡Oh Dios amado, Señor! ¡Y tú enviaste el pan del cielo! ¡Oh Dios amado, bendito sea tu nombre en esta hora! ¡Oh bendito, Jesús! ¡Bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora! ¡Oh gloria a Dios! ¡Vamos! ¡No te canso llorar! ¡No te canso llorar! ¡Desaérgate en la presencia de Dios! ¡Oh bendito sea tu nombre, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Si solamente en ti, Señor, hay palabras de vida eterna! ¡Solamente en Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, encomienda que va tu carga! ¡Oh, encomienda que van para! ¡Dese la Biblia! ¡Oh Dios amado! ¡La Biblia dice que los que confían en Jehová! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh Dios, tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestra luz! ¡Tú eres, Señor, nuestra salvación! ¡Oh, Jehová! Oh Dios mío, Señor, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio y nuestro libertador, oh Dios amado, Señora, aquí estamos humillándonos delante de ti, Señora. Oh Dios eterno, Señora, oh Dios, aquí estamos delante de tu presencia, Señora, indocando tu nombre, Señora. Oh Dios mío, Señora, aquí estamos, Señor. Oh Jesús, bendito tu nombre en esta hora, oh bendito, Señor, mira a mis hermanas, Señora, oh Dios amado, Señora, oh Dios poderoso.